Batallas reales entre leones y tigres ¿Quién ganaría en una pelea entre un tigre y un león? Esta pregunta puede parecer una pregunta infantil, pero admítanlo, les da curiosidad saberlo. Pues bien, hay que tener en cuenta que estos animales están un poco alejados unos de otros. Mientras que la gran mayoría de leones los puedes encontrar en África, los tigres, dependiendo de la especie, los puedes encontrar en India, Bangladesh y Nepal. En el caso de los tigres de Bengala y en zonas de Rusia y China, si se trata de tigres siberianos. Y aunque en India existe una raza de leones asiáticos, estos y los tigres de Bengala no se suelen encontrar muy seguido. Pero por suerte, los zoológicos suelen tener a estos felinos en las mismas áreas y muchas veces ambos animales no pueden evitar medirse en combates. Por ello, en Top 10 Mejores te traemos batallas reales entre leones y tigres, veamos quiénes se llevan la victoria. ¡Empecemos! Número 14. León y tigre se van a las garras. Así como muchos humanos se van a los puños, los leones y los tigres a veces no pueden evitar irse a las garras. Pero siendo dos enormes felinos, no siempre el que ataca primero logra llevarse la victoria. En este video podemos ver cómo un león ataca a un tigre, pero este reacciona al ataque del melenudo felino y ambos se paran en sus patas traseras y mantienen una lucha de pie, pero al final termina siendo el tigre el que asesta el último golpe con su pata derecha. Suponemos que al león no le gusta la presencia cercana del tigre. Sea como sea, no encontró una presa fácil. Número 13. Tigre con buen control de la espalda. Dicen que algunas artes marciales nacieron de observar a los animales pelear. Quizá hace muchos siglos atrás alguien dio luchar a un tigre y se dio cuenta de lo hábiles que pueden ser estos felinos para los ataques por la espalda. Porque como veremos en este video, su técnica les daría envidia a muchos luchadores. En este video vemos cómo un tigre, evidentemente más joven que el león, ataca por la espalda al melenudo animal. Este trata de zafarse, pero el agarre del tigre es muy sólido. Dan varias vueltas hasta que el tigre logra derribar al león y luego salta a morderle el cuello. Claramente esto parece más una lucha amistosa que otra cosa, pero sin duda este animal ha desarrollado buenas habilidades. Número 12. León ataca a tigre y recibe su merecido. Los leones son conocidos por usar el elemento sorpresa cuando van a cazar, pero parece que también saben usar esto a la hora de buscar pelea. Pero cuando un león trata de usar el elemento sorpresa con un tigre, que también es especialista en este tipo de ataques, puede que el sorprendido sea el león. En este video podemos ver a un tigre y a un león relativamente cerca. El león está acompañado de un par de hembras y parece que va hacia estas, cuando se da la vuelta y se va encima del tigre. Este reacciona y ambos felinos empiezan a luchar, pero el león es rápidamente sometido por el tigre. Una de las hembras se mete en el combate y antes de que intenten atacarlo, el tigre se aparta. Este momento es aprovechado por el león para atacar al tigre, pero sigue recibiendo algo de castigo. Al final, el león retrocede y regresa con las hembras. Número 11. Tigre peleando a la defensiva. En el mundo del boxeo, dicen que la mejor defensiva es un buen ataque, pero en el mundo animal, cuando se trata de defenderse de garras y colmillos, quizá la mejor idea si sea pelear a la defensiva, pues ningún animal quiere ser mordido ni arañado. En este clip podemos ver como un tigre ataca por la espalda a un león, pero este reacciona rápidamente y empieza a atacar al felino de rayas, pero este, cual boxeador estilista, juega a la defensiva y contraataca todos los intentos del león por lastimarlo, aunque al final termina acorralado en una pared, esto no lo limita, pues el león intenta atacarlo de nuevo y este se defiende. Podríamos decir que este es el Floyd Mayweather de los tigres. Número 10. León ataca a tigre mientras pelea. Todos conocemos a alguien que se ha metido en una pelea que no es la suya y que golpea a alguien cuando este está descuidado. Este comportamiento traicionero no es solo de los humanos. En la naturaleza también existen estos ejemplos. En este clip podemos ver a dos enormes tigres teniendo un combate encarnizado. Ninguno de los dos quiere perder, pero uno recibe un golpe, que lo hace rodar por una inclinación del terreno y es atacado en este momento por una leona, algo completamente inesperado. La leona lo muerde y este al final se pone de pie, pero evidentemente herido. Luego se pone a la defensiva, pues cree que ahora deberá lidiar con el tigre y con la leona, pero hasta aquí llega el video. ¿Será esto complicidad entre especies? Número 9. Manada de leones contra manada de tigres blancos. Estar en grupo siempre es una buena idea para evitar que se metan contigo, pero en el caso de leones y tigres, andar en grupo solo garantiza que las peleas van a ser más violentas, pues habrá más garras y colmillos a disposición. A alguien se le ocurrió la genial idea de unir a dos manadas, una de tigres y otra de leones, en el mismo espacio. Y como era de esperarse, una especie quiso imponer el dominio sobre la otra, lo que trajo como consecuencia un fiero combate. En el clip podemos ver cómo los leones hacen salir corriendo a algunos de estos tigres blancos, que al parecer no quieren problemas, pero que no dudan en atacar al verse en peligro, como este ejemplar que se defiende cuando se ve rodeado. Luego vemos cómo un león macho se va encima de un tigre, pero se lleva su merecido, luego de que éste lo atacase violentamente, dándole numerosas patadas en la cabeza, dejando al león sin posibilidades. Incluso cuando el tigre cae, no duda en morderle el cuello al león. Al final el león prefiere irse antes de que las cosas pasen a mayores. 8. Tigre ataca al león cobarde Hay personas que no importa qué tan complicadas se pongan las cosas, no reaccionan a la violencia. Esto puede ser algo bueno, pero al mismo tiempo algo malo, pues no sabes cómo terminarán las cosas, pero no te sientas mal si eres uno de estos. Pues hasta los depredadores más grandes pueden actuar de esta forma. En este video podemos ver cómo un león se acerca más de lo que debería a un tigre, y éste lo ataca ferozmente, encontrando básicamente ninguna respuesta por parte del león, que solo se limita a retroceder mientras es víctima del ataque. Al final el tigre deja demostrado que él es el que domina, y al león no le queda otra que aceptar que ha sido dominado. 7. Leona mordiendo la cola de un tigre Este video no necesita mucha presentación, pues es el concepto básico de la cruel y dolorosa traición. Esta leona estaba lamiendo la cola de un tigre que está en una jaula junto a la suya. Esta lame y juguetea con la cola del felino rayado, pero de repente, esta muerde al tigre por la cola, causándole un enorme dolor. Podemos incluso escuchar al tigre rugir por el dolor causado. Al final, esta la suelta porque el tigre logra voltearse y asustarla, pero sin duda, debió ser un dolor enorme. 6. El león que patea fuerte Hay personas que tienen mucha velocidad a la hora de pelear, pero que no tienen fuerza. Y hay personas que no son veloces, pero recibir un golpe de ellos es bastante doloroso por la fuerza que tienen. Tigres y leones tienen estas características también. Y aquí les traemos un ejemplo. En este clip, podemos ver cómo un león se acerca a un tigre y este lo ataca rápidamente. Con esa velocidad característica de los felinos, le da una, dos, tres, cuatro, cinco patadas en el rostro al león, que con solo darle una sola, lo manda al suelo y lo deja en una posición vulnerable. Por suerte, para el tigre, el león ya no quería problemas, pero sin duda eso fue un golpe de knockdown. 5. Violento combate entre un tigre y un león Algunas peleas pueden ser verdaderamente intensas, a tal punto que no faltarán personas que quieran separar a quienes se van a los puños. Pero esto también se ve en el reino animal, y aquí te traemos este ejemplo. En este video podemos ver cómo un enorme tigre y un león se enfrascan en un combate. El mismo se ve bastante violento, y claramente el león parece estar sacando la mejor de las partes, llevándose la ventaja. Pero es tan violento el enfrentamiento, que tanto una leona como otro tigre se acercan a los luchadores, como tratando de calmar la situación, pero no lo logran. Pues estos se separan solo un par de segundos y van otra vez a enfrentarse, pero parece que ya el cansancio se apoderó de ambos, por lo que se retiran. 4. León escarmienta a un tigre A nadie le gusta que alguien lo esté siguiendo, a ninguna persona, y menos a los animales, principalmente si eres un depredador. En este video podemos ver cómo un tigre empieza a seguir a un león, pero este rápidamente le deja claro que no lo quiere cerca y se le va encima, provocando un pequeño pero decisivo combate, donde al tigre le queda claro que lo mejor es dejar que el león siga su camino tranquilo. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me contaras en los comentarios si alguna vez has visto a un tigre o a un león de cerca, así sabré que está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. 3. León le da un ataque rápido a un tigre Por lo general, el papel del león en la manada es el de protector, pues casi nunca cazan, y pasan mucha parte de su tiempo echados durmiendo, mientras las hembras hacen el trabajo pesado. Pero cuando les toca ponerse patas a la obra y defenderse, ya sea a la manada o a ellos mismos, son bastante capaces de hacerlo. En este video podemos ver cómo este león se abalanza sobre un tigre para dejarle claro quién es el que manda, y aunque el tigre intenta defenderse, el ataque del león fue muy rápido y veloz, que apenas alcanzó a enterarse. 2. Mix de algunos otros combates En este clip podemos ver algunos otros encuentros de estos enormes felinos, y es que en muchos zoológicos del mundo suelen tener a estos dos enormes depredadores en la misma zona abierta, pero al ser animales territoriales y acostumbrados a dominar, no es de extrañar que siempre terminen enfrentándose. Como dato curioso, el tigre es por lo general mucho más grande y pesado que el león, y los leones suelen ser más violentos a la hora de atacar a los rivales, pero aunque cada uno tiene sus ventajas, en los enfrentamientos suele ser difícil determinar quién es el que puede ganar. Aunque se sabe que en cautiverio, tigres han acabado con leones y ha habido leones que se han despachado a unos cuantos tigres. 1. Leona contra tigre Cuando un tigre macho y una leona se encuentran, pueden ocurrir dos cosas, o se enfrentan o se aparean, así como lo escuchas. Esto segundo puede ocurrir, pero antes de que eso ocurra, el tigre debe superar primero la resistencia de la hembra leona. En este corto clip, podemos ver como una leona mantiene a raya a un tigre. Cuando a este se le acerca, la leona le empieza a dar golpes con una de sus patas, a lo que el tigre responde haciendo lo mismo, pero al final, ambos dejan de golpearse. Quizá con esto le quede claro al tigre que al menos con ella no va a poder procrear un ligre. Ahora dinos, ¿quién crees que se lleva la victoria de todos estos combates? ¿Los tigres o los leones? Hasta aquí nuestro top, ¿qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!